¿Cómo se hace la transformación de la educación? La educación que se da desde la primera instancia en los hogares, desde los sistemas educativos formales y no formales y consideramos que así mismo debemos seguir avanzando y trabajando para cerrar brechas digitales de género en este tiempo donde lo digital está permeando nuestras vidas. Tenemos que lograr que cada vez haya más mujeres y niñas con estudios, con igualdad de oportunidades, con acceso al empleo, donde las juventudes juegan también un rol determinante. Hace falta la construcción de estadísticas y estudios específicos donde podamos contar con datos en lo que hace a toda la problemática específica de las mujeres. Eso es algo que falta para la toma de decisiones en espacios regionales. La CAF juega un rol fundamental en el desarrollo integral de nuestros pueblos, en el desarrollo integral de nuestros estados y en seguir profundizando los lazos de integración, los lazos de solidaridad y los lazos de cooperación para un crecimiento económico con justicia social. ¡Gracias por ver el video!